Señores, vamos a pasar a otra información. El gobierno cambia cajas navideñas por 1.500 tululuces en una tarjeta. ¿Cómo tú ves eso, Carlos? Háblame de eso. No, yo quiero ver cómo se va a desarrollar ese tipo. Vamos a ver para qué van a dar esos 1.500 pesos. ¿Tú crees que lo mismo que trae la caja navideña son 1.500 pesos? El ministro administrativo de la presidencia explicó la metodología que utilizará el gobierno para distribuir las tarjetas que serán entregadas a la persona en lugar de caja navideña. José Ignacio Paliza manifestó que en la primera semana de diciembre se distribuirán un millón de tarjetas con un monto de 1.500 pesos. Cada uno pondrán ser consumidos en los comercios asociados al programa, progresando con solidaridad. De esta forma buscan que se produzcan imágenes bochornosas como años anteriores, donde la gente se aglomera, y más ahora por la pandemia del COVID-19, y se creaba una gran caos de entrega de cajas. Yo veo eso muy bien. Yo lo veo bien. ¿Tú sabes por qué? Porque la situación no amerita el acumulo de gente y puede llegar a más gente porque siempre, todos los años se da que en una familia se llevan cuatro y cinco cajas. Yo veo eso muy bien. Que sea una tarjeta para que las personas no estén con ese trote que se cogía antes, miren. Y cuando esa caja traían romo, personas que nos beben, ¿no entiendes? Vamos a ver el video. Lo que estamos en el proceso es la elaboración de una tarjeta, de una tarjeta tipo crédito, una tarjeta similar a la de solidaridad, que sea canjeable en los diferentes comercios donde solidaridad hoy es canjeable, o donde quiera que haya una, es una tarjeta similar a una Mastercard, por ejemplo. O sea que podrá ser canjeable básicamente en cualquier comercio donde se venda el alimento. Es una tarjeta que tendrá una colaboración, un apoyo que se estima, de mil quinientos pesos por cada una y solamente podrá ser canjeable por una célula. Entiéndase, una persona no podrá cambiar más de una sola tarjeta para que no haya un nivel importante de seguridad y que la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas puedan hacer uso o provecho de ese apoyo solidario. Será cerca de un millón de tarjetas que se distribuirán. Se utilizará el sistema integral único de beneficiarios para conocer la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas que estén en la necesidad de tener un apoyo gubernamental. Así también se buscará el auxilio de entidades de la sociedad civil, como las iglesias, juntas de vecinos, entre otras estructuras, así como las gubernamentales. Entiéndase, la idea es eliminar las filas, eliminar las imágenes degradantes que en algún momento se han vivido de las situaciones que serán como consecuencia de distribución de cajas, creaciones. Es humanizar un poco la colaboración que hace el gobierno y transparentarla para que haya la seguridad y la certeza de que será un millón de dominicanos que reciben este apoyo. ¿Y para entregarlo? Ya lo he dicho, se va a utilizar el sistema integral único de beneficiarios, entiéndase el sistema de solidaridad, porque hay una capacidad de distribución y de acercanía por la gente de una manera muy rigurosa. Así también se conoce la cantidad, una cantidad pesada de dominicanos que necesita don Mautilus y todavía no son participantes de solidaridad, o sea que podemos identificar. También se van a utilizar las entidades de las sociedades civiles, como las iglesias, las juntas de vecinos y otras estructuras que existen en todo el territorio nacional que están muy bien definidas. Así como también las entidades gubernamentales vinculadas al sector o gabinete social, como es el caso, por ejemplo, del plan social de la presidencia y de otras estructuras que se dedican a eso. Yo creo que estamos planificando para hacer las primeras semanas del mes de diciembre para que la gente pueda tener la oportunidad de cambiar, además que hay toda una metodología de organización para su distribución que no puede ser ligera, por eso se debe tener que guardar a todos los tiempos para poder hacerse. Pero formalmente esta información se dará a conocer al país en un espacio informativo exclusivamente para... Ministro, esa es la meta de la Junta Central Electoral, ¿el reto que tienen estos nuevos miembros? Es muy grande el reto que tiene, porque venimos de unas elecciones altamente conflictivas, cuestionadas, suspendidas, en las que el pueblo dominicano ha entendido que en los últimos procesos electorales el sistema ha retrocedido. Esta Junta tiene que recuperar la confianza en el ciudadano y al tiempo que hace eso, hace que se fortalezca la democracia en el sentido general. Ellos tienen un gran reto, hay una sociedad que está muy pendiente de sus pasos. Además, lo único que la sociedad decide a ellos en las clases políticas es que sean independientes y que puedan hacer su labor a las duras circunstancias que vive la República Dominicana. Nosotros como organización política, el gobierno en cabeza del presidente Luis Abinader ha cumplido con su parte. Nosotros estipulamos que debíamos apoyar a la Junta, que no tuviera vinculación en políticas partidarias. Ahí está. Y por eso lo único que le exigimos... Ahí está, ahí está. El ministro explicando cómo es que van a dar los 1.500. Yo lo veo bien. Está bien. Y va a llegar a la mano donde tiene que llegar, que no se va a beneficiar en una familia 5 y 4. No, los tigres que tenían. A mí me dijeron una galleta una vez buscando una caja de esas. Y era un negocio. Eso era un negocio en diciembre. El estadio. El estadio no se me sacó y no se me metió a todo. Claro. En esa fila, que tiene más saliva con más hojada, las viejitas caían en el suelo. ¿No entienden? Miren, miren ese video. Miren ese video. Así era que se... Por ese soporte que está... Increíble. Miren, miren cómo era la situación. Miren, 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 miren. Qué tollo. Es un panal de Dios en miga, parece. Mira, Dios mío, mira. Ay, eso da pena. Eso fue años atrás. Miren la señora. Miren la señora. Ahí, miren. Ay, Dios mío, miren. Gracias a Dios y al presidente. Por esa iniciativa. Ay, padre. Miren, miren. Los muchachitos, ¿dónde están? Míralo. Miren la doña. Miren la doña. Miren la doña. Se subió. Miren cómo se apea esa muedia. Miren la doña. Miren. Miren. Gracias. Vamos a poner el número ahí. Vamos a sacar varias llamadas. Varias llamaditas. A ver qué opina la gente. ¿Qué opina? 809-725-0505. Opina. Usted está bien. Los 1,500 pesos en una tarjeta. Usted quiere la caja así. ¿Cómo usted la quiere? ¿Eh? Caja o tarjeta. ¿Cómo usted quiere? Navidad. Para Navidad. Navidad que viene. Pon una musiquita abajo. ¿Dónde es el año? Yo cojo mi tarjeta. Porque coge, ir a coger lucha. A que te den un golpe. Atrás de la caja. Tenemos una llamada. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. ¿Qué usted prefiere, dama? ¿La caja o la tarjeta? La caja o la tarjeta. Mil veces la tarjeta. Mil veces, dice la dama. Muchas gracias. Porque se ven muy delicados, mejor. Claro. Y las personas mayores pueden... Y ese muchacho que está al lado tuyo, hijo de Yan Yan. ¡Eh! ¡Señores! ¡Es aquí! ¡El hijo del líder de Yan, la antigua! ¡Bien! No, Carlos, porque tú no me has dicho eso. No. Seguro somos familia, no se sabe. La gente... Hello, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, bien, y usted a su orden. ¿Está usted de acuerdo, tarjeta o caja? ¿Cuál de los dos? Julio César de Pimentel. Julio César de Pimentel, de nosotros, fiel. ¿Cuál te prefiere? Todos los días yo voy a su programa. Mire, la única verdadera forma que hay, esa la tomó la decisión Luis Abinadel, porque da pena esos rebusos, esas trompadas, esos cañazos que se daban en esa gente mayor de edad que caían como pollitos. Es con la tarjeta, así mismo el presidente Luis Abinadel, 100%. Claro, claro, muchas gracias a la gente de Pimentel, fiel a nosotros. Señores, 809-725-0505, ¿está usted de acuerdo con que sea... Tenemos otra llamadita. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Hello, buenas. Dígame, ¿qué usted opina? ¿Usted está de acuerdo, la tarjeta o la caja? La tarjeta, de acuerdo, de acuerdo a la tarjeta. Eh, claro, claro, porque es más decente la tarjeta, pienso yo. Claro, no me tomo tiempo cogiendo lucha. El tiempo que lo tomo haciendo fila para la cajita, voy y busco con mi tarjeta. Claro, esos malos olores que hay en esa fila también, cuando estaban dando esa caja, que eso es increíble. Esa doñita que le daban, tú sabes que salían golpeadas ya, eh. ¿Eh? 809-725-0505, ¿está usted de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Luis Abinader, que ya no es caja? Ahora es tarjeta. ¿Qué opina usted sobre eso? Hello, buenas. Hello. La tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, dice el caballero, la tarjeta. Eh, así es, todo el mundo quiere la tarjeta porque eso es un caos. Eh, eso es un caos, miren. Y ahora con esta pandemia, usted ha aglomerado a todas esas personas para darle, eh, para darle una cajita. Eso es un problema. Hello, buenas. Sí, buenas, la tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, 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 la tarjeta. ¡Uepa! La tarjeta. La tarjeta, dice la gente, están contentas la gente. Eh, cuidado que no somos nosotros, estamos en la tarjeta. Pues así uno, y a coger calor, y a coger sudor, y tal vez te la quitan en el camino porque uno no sabe quién lo está mirando. Así mismo, hello, buenas. Buenas. Ah, tío, es mejor la tarjeta. Es mejor la tarjeta, ¿verdad, mi doña? Ah, tío, y oye, dile que pongan a Navidad con Telenos. ¡Eh! Navidad con Telenos, Navidad con Telenos, Navidad con Telenos. Navidad con Telenos. Tiene que ponerme la musiquita, hello, buenas. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Yo vi de la vega. ¡Eh, de la vega! ¿Está de acuerdo con la caja o la tarjeta? La tarjeta, la tarjeta. La tarjeta, 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 sí. ¿Están activos la gente con la tarjeta? La gente está activa, que quieren sus tarjetas. Claro, pero no compran dinero. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. ¿Qué usted prefiere, la caja o la tarjeta? No, la tarjeta, porque la caja la usaron los diputados para pasar. ¡Oh! La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Señores, buena decisión. La gente le ha gustado esto de la tarjeta. Es que es más bueno. No hay que coger lucha. Bueno, ¿se puede comprar el romo? No pueden comprar el romo, mi gente. Eso es para la cena. Eso es para la cena. Sí, porque la caja, ¿qué es lo que traía la caja? La caja traía su arrocito. Esa harina, esa harina de maíz. Su harina, su sardina. Esa harina de maíz, Dios mío. Un paquetico de espagueti. No, traía, vamos, ayúdame. El paguete. El romo carta dorada. El ponche crema de oro. Traía pasa. Pasa. Le traían gomita. Gomita. ¿Para qué te gomita? ¿Qué más? Eso. Déjame ver. Traía. Lo traía. Azúcar. Habichuela. Habichuela, blanca y negra. Rojo y negra. No, era habichuela. Azúcar. Azúcar. ¿Qué más? Menos de mi quinientos. Menos de mi quinientos. ¡Ah, eh, eh! ¡Navida con teledón! ¡Navida con teledón! Óyalo ahí a la doña. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¿Está de acuerdo con la caja o la tarjeta? Déjame decirte, el pueblo goza de una prioridad recibiendo una tarjeta. Compra lo que quiere comprar, gato donde quiera gastar. Claro. Y decirle a los negociantes pequeños, a los comerciantes pequeños para ganar y también generar oportunidades. ¡Claro! Porque las grandes mayoritas son los que se aprovechan. ¡Claro! Así es, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. No, y a veces usted quiere comprar algo en el supermercado y la caja es lo que el otro quiera. Usted va a comprar. No, me falta el arroz nada más. Ya me toco mil quinientos pesos. Y ahí tiene ese arroz que es diciembre. Es que ella quiere diciembre entero con el arroz. ¿No entiendes? 8097-250505. ¿Está usted de acuerdo con el nuevo método para los pobres, los más necesitados en este país, tomado por el presidente de la república? ¡Hello, buenas! ¡Buenas! ¿Está usted de acuerdo? ¿Caja o tarjeta? ¿Caja o tarjeta? Tarjeta, pero el presidente de la república va a salir un hombre bueno para ir para ir. ¡Eh! ¡La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta! ¡La tarjeta, la tarjeta! ¡La tarjeta, la tarjeta! ¡Eh! Pero a mí me tiene que salir la tarjeta, como yo soy pobre. Ahorita salgan los ricos, que esto, que los otros. A nosotros hay que salir la tarjeta. Entre ese millón tenemos que estar nosotros. En ese millón tenemos que estar nosotros la tarjeta. O amargar a la madura, mi madre. Un saludo a mi madre. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Un saludo a la madura. ¿Cuántos millones de pesos son? ¡Ay, muchachos! Muchísimo. Primero adelante. Vamos otro adelante y después atrás. Señores, ¿está usted de acuerdo que cambien la caja por la tarjeta? 809-725-0505. Llámenos y opine. Pon la musiquita abajo. ¡Hello, buenas! ¡Sí, buenas! ¿Está usted de acuerdo con el cambio de caja a la tarjeta? ¿La tarjeta? No, 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 la tarjeta es que sí, no cuidamos más. ¡La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta! Están activos las entiendas. Están activos. Es que le va a quitar un problema. Miren, cuando daban cajas a las seis de la mañana haciendo una fila. ¿Usted entiende? Haciendo una fila, las personas mayores no llegaban a tocar porque los tígeres se adueñaban de la caja para venderle, hacer lo que ellos quieran. La tarjeta no. Falta la... ¿Qué falta? Leche canesio. Usted vaya a comprar. No, hombre, leche canesio. Falta arroz. Vamos con barroz. El arroz. La bichuela. Lo que usted quiera con su tarjeta. Pero la caja... Y una lata de salsa. Una lata de salsa, ¿qué es la que falta? ¿Tú entiendes? Vamos arriba. Pero tú ibas a las seis de la mañana y no sabías si a las seis de la tarde iba a llegar con la cajita. Después de todo... Así mismo, que no se compre el romo. Que compre lo necesario. Porque a veces, en los buenas... ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo que cambien la caja para la tarjeta? Sí, estamos de acuerdo. ¿Pero cómo es esa tarjeta? ¿Cómo es eso? Es que tiene tarjeta. ¿La van a dar? No, no. Una tarjeta con 1.500 pesos le va a salir. Como que le ha salido la de Solidaridad. El programa... Por la misma... Por el mismo banco. ¿Cómo le dan los 2.500 pesos? Sí, como le dan la fase, me parece. Ajá, fase. Le dan 1.500. Usted puede ir a comprar lo que usted quiera. Eso es así. Y aseguran adelante, el gobierno anuncia qué día que pueden. Claro, y qué día que van a depositar eso para que usted compre lo que usted quiera. Muy bien. Sí, pero muy bien, muy bien. Está bien. Veo eso bien del presidente Luis Abinader. Que, por cierto, viene el viernes para acá. Luis Abinader. Sí. Ya te sabes que hay que caerle atrás al hombre. Yo no sabes de ahí que está la vaina. Claro, hay que ir pan del hombre a caerle atrás. Señores, llegamos al final. Llegamos al final. A mí no me gusta esta vuelta. Claro, claro. Ya llegamos al final, Cali, y ahora. Señores, nosotros nos vamos, pero con la decisión que nos quedamos con la tarjeta. Con la tarjeta, claro. La tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Señores, adiós. Hasta mañana. Los sosobrosos. Todos nos vamos, pero con la tarjeta. No, 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 no. Vamos. Gracias.